En las últimas semanas se ha hablado mucho de la victoria. Se descubrió un centro de alta tecnología cooperaba allí. Luego la Procuraduría, el Ministerio Público la allanó. Y muchos comentaristas comenzaron a hacer análisis sobre la victoria. Así que nos dijimos, ¿qué tal si ubicamos a alguien que conozca plenamente lo que significa vivir allí dentro? ¿Qué tal si traemos al escenario de un políticamente correcto a un exerreo? Uno que pasó más de 12 años en las entrañas de esa cárcel. Y eso es lo que tenemos frente a mí justo ahora. Así que acompáñanos en esta conversación más que entrevista. En donde conoceremos qué es realmente vivir en la victoria. Melquisedec, dime algo. ¿Cómo es dormir en la victoria? Echar una pavita. Dormir en la victoria es más normal de lo que tú te imaginas. En el sentido de que son seres humanos que hay allí. Y hay personas que pueden dormir porque tienen las condiciones. Donde tienen un espacio lógicamente preestablecido. Adquirido que se compra por un precio. Hay otros que lamentablemente no tienen esa facilidad. Que es lo que se le llaman, lo denominado, rana. Sí, pero vamos un poquito más adelante con ese tema de los ranas. Para que le dediquemos su tiempecito dentro de él. Pero, ¿qué es el área de... He escuchado del área de reflexión. Y allí dentro está algo que se llama como la plancha. Hábleme de eso. Bueno, eso es un lugar que existe en todos los centros penitenciarios. Que se le llama reflexión. Pero en las cárceles tradicionales, llámense la victoria. O cárceles que estaban dominadas por el viejo sistema tradicional. A los que los presos le llaman la cárcel rulay. Cárcel rulay. Pero eso no es un estilo de vida de la noche. Rulay es un estilo de vida de rulay en la calle. Pero se le llama rulay porque está dentro de un sinnúmero de persimidad. Donde hay cosas que tú me entiendes que no tienen ciertos controles. Como ese mismo tema. Entonces, reflexión es un lugar o la plancha donde meten... Por ejemplo, la plancha de la victoria es muy famosa. ¿La qué? La plancha de la victoria ha sido mucha famosa. Pero, ¿qué es la plancha en sí? La plancha es un lugar donde es como una especie de celda. Ah. Se le llama solitaria. Donde meten los internos reclusos que han cometido faltas. Entiéndase que se le ha ocupado... Se le ha agarrado cuchillos. Que han cortado a otros presos. Pero en esa plancha se dan unas situaciones difíciles. Porque hay personas que están ahí. Y ya una vez que están ahí. Se hacen dueños de ese lugar. Entonces, se sienten abobiados. Y cuando llegan otros presos. A veces toman medidas drásticas. Hasta darle muertes a los presos. Cortarlos. Amarrarlos. Detente ahí. ¿Qué hay de cierto ahora que tocas eso? En que presos específicos. Que son detenidos por. Digamos, situaciones graves. Cuando van a la plancha. Los policías mismos se encargan de darle con cables eléctricos. Con palos, bates y macanas. No, eso es una realidad. Que no se da. Eso se da en caso específico. Mayormente gente que. Que tienen ese tipo de situaciones. La policía no le da. Porque son gente que tienen un renombre. Y vienen con su dinero. Nadie. Ahora, los policías le da. Hay gente que. Bajo perfil. Que han hecho algo desastroso. Por ejemplo. Allá se usaba mucho cortado. Un Juan Pérez. Vamos a ver. Un Juan Pérez. Y también se utilizaba mucho cortado con gilet. Te pasaban una gilet. La montaban. Ellos le llaman montarla. Una gilet. Dos y tres gilets juntas. La amarraban. Y te la pasaban por el roto. Entonces. ¿Pero quién hacía eso? ¿Los presos? Algunos presos. Se les conoce como misioneros. Presos que están desacatados. Pero los presos hacían eso en conjunción con la policía. No. Presos que tenían problemas. Un ejemplo. Tú y yo estábamos jugando dao. Discutíamos. ¿Cómo? Yo te gané un ejemplo 500 pesos la semana pasada. Pero ahora tú me ganaste 100. Y yo me llevé 50. Tú te llenaba de odio. Porque ya yo te gané 500. Y tú lo perdiste con valor. Y ahora tú me ganas 100. Y yo me llevo 50. Entonces tú me pasas un gilet. Y cuando se dan esos enfrentamientos. ¿Quién pone el orden? ¿Los mismos presos? ¿O tiene que intervenir la policía? Eso va a depender de las circunstancias. ¿Dónde se origine el hecho? Porque por ejemplo. Pero si se originaba dentro de la celda. Ahí ya de noche. Lo que estaban eran los representantes. ¿Quiénes son los representantes? Los representantes son una especie de presos. Que están ahí. Que son los que tienen el dominio. Que están avalados por las autoridades. Para poner el orden. Y ese tipo de cosas. Pero ya tú sabes lo que pasa. Cuando la gente tiene poder. A veces se cede. Tienen favoritos. Y ahí vienen los problemas. Mira. Hay un tema que tiene que ver con los miércoles y los domingos. Que nos dicen que son los días en los cuales se reciben visitas. ¿Correcto? Pero los miércoles y los domingos son también los días de escape en torno a la intimidad. A la privacidad. Y nos dicen. Nos han informado que los presos tienen o negocian la libertad internamente en la prisión. De tener contacto íntimo con menores e incluso homosexuales. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, mira que pasa con el tema de las relaciones. O el escape. Íntimas. El escape íntimo. Como tú le llamas. Exacto. Que en la cárcel se conoce como la visita conyugal. Entonces cuando ese día está reservado, por ejemplo, los domingos son los días que está permitido entrar menores. Llámese, me entiendo, un tipo que hay preso, pero tiene dos niñas. Tiene un hijo de tres años, pero tiene dos niñas. Una de nueve y una de tres. Entonces son menores. Entonces él tiene acceso jurídicamente para que ellos los visiten. Entonces imagínate la victoria en la actualidad. Hay como siete mil presos. Tú te imaginas los cientos de padres que hay ahí que tienen hermanas, que tienen hijos. Señor, y me refería a menores en otro sentido. Bueno, se puede dar ese caso. Pero las autoridades siempre se cuidan de eso. Porque las menores sí entran. Entonces ya eso es algo internamente que la policía no tiene ese dominio. Porque cuando la visita estaban ahí adentro. Todo el mundo está con su pareja, bebiendo, compartiendo. Y se dan esos casos donde menores, porque en la calle se da. Que hay menores de 14 y 13 años que tienen tigre, que tienen novio. Así mismo se daba allá. Y una menor, hermana de fulano, el fulano se la robó. ¿Entiendes? Y eso se quedaba por ahí después que pasaba la visita del bus. No viste la menor, ¿entiendes? La vida que se vivía ahí. Otra cosa que nos han informado. El tema de la grama verde, de los alucinógenos. Es costumbre entre los presos consumirla frente a los policías. Si eso queda ahí, queda entre familias. No hay alboroto, no hay sanción. Es costumbre eso en la victoria, consumir la gramita verde delante de los policías. Y como dicen por ahí, nada y nada y todo y todo. Como te digo, eso es difícil en el sentido de que se podía dar el caso de que eso pasara. Pero como dijimos ahorita, depende. Si es un Juan Pérez, Juan Pérez tiene que enconderse. Pero si es fulano que resuelve, fulano lo que le dice, hablamos ahora. A ver si entiendo. O sea, que darse un pase en la victoria es un símbolo de estatus. O sea, darse un pase sin que el policía te jota la paciencia. Eso es un signo de estatus en la victoria. No, no, porque, como te digo, cualquiera lo puede hacer. Lo que pasa es que tú me preguntaste que si un policía, si era normal que lo vieran los policías. Entonces yo te respondí que eso iba a depender. Porque a veces, un ejemplo, si yo estaba... ...y venía un policía. Yo me clavaba o me escondía porque yo no le facturaba al policía. Pero si hay una persona que le factura al policía, que se le da su semanal, el policía es lo que se hace el loco. Porque el policía puede que te ve, pero se hace el loco. Háblame de las comodidades de la victoria. En todos los lugares, en todos los ámbitos de la historia humana, por más difícil que esté la situación o el contexto X, siempre hay gente privilegiada y con comodidades. Y sospecho que la victoria no es la excepción. Así mismo es. ¿Cómo te digo? La victoria es una cárcel en ese sentido un poco democrática. ¿Democrática? En ese sentido sí, porque tú vas, él depende de tu condición. ¿Me entiendes? Porque si yo, por ejemplo, no tengo condición para vivir en Alhaca, porque ahora se está viviendo otra cosa, porque ya tú sabes que eso lo asumió el nuevo modelo penitenciario a través de la magistrada Hilda Patricia Logombra. Entonces, ahora ya eso ha cambiado. Pero antes, para tú vivir en Alhaca, tú tenías que tener por lo menos 15 mil, 20 mil pesos. Nada más para tú ir para allá. Una vez allá, tú tenías que comprar una cama que valía ciento y pico, doscientos. Y si era alquilar, tenía que pagar, un ejemplo, dos mil semanal. Nada más tú en cama, tú gastabas ocho mil semanal. ¿Qué es Alhaca? Alhaca es una de las zonas más transcendentales de la victoria, que siempre se ha tenido como más prestigiosa, más limpia y más tranquila. ¿Hay lugares de prestigio en la victoria? Irónico. Alhaca, como te decía, y Loa. ¿Y Loa? Loa, Loa. Uno de los pasillos, Loa, se llama, pero allá nadie dice Loa. ¿Por qué tú me entiendes? Yo digo pasillo aquí porque el que no sabe. Pero allá, el que está allá en la victoria dice Loa. Ya sabe de dónde es que está hablando. Está hablando una zona mayormente allá, muchos extranjeros, colombianos, americanos. O sea, hay, espérate, que tal no me lo esperaba. Hay colombianos, norteamericanos, y, o sea, hay extranjeros presos en la victoria. Hay muchos extranjeros, hay muchos, la mayoría de extranjeros que hay, su gran mayoría son haitianos, pero hay muchos peruanos, venezolanos, colombianos, hay americanos también. Y en la victoria hay hasta chinos presos, hermano. No, no. Hablando de esa multiplicidad étnica, he escuchado algo de un consulado dentro de la victoria. ¿Qué es eso? Cuando hablamos de consulado en la victoria, ¿de qué estamos hablando? Bueno, mira, yo llegué a la victoria en el año 2000, específicamente el 5 de abril, de un traslado reciente de Najayo. Yo cuando eso tenía un año y pico preso. Y en ese tiempo se le llamaba a eso la embajada. Había una plancha alante, yo recuerdo que ahí estaba, solo la rata, no sé si todavía está vivo, un tigre de renombre de los tiempos antiguos, cuando estaba Papiro, el discurso de Gima. Y esa gente, cacaíto, tiempos remotos, peculiar, ese tipo de gente. El caso que yo llegué en ese tiempo, entonces eso se le cambió por el consulado. Entonces, para mí, esa es una área la más terradora de la victoria. Porque es una área muy, muy, muy limitada. Hay una celda, dos celdas y un patio. Un patio pequeño, donde hay 500 y pico de presos, donde no hay pan de salina y nada. Bueno, si tú notas la entrevista que han hecho alguna gente, algunos periodistas que han ido, cuando fue, por ejemplo, la entrevista que hizo a los foques, cuando fue Roche y tuvo los presos, esa es la parte de adelante, ese es el consulado. Esos son presos que no pueden salir de ahí. Un día yo dormí ahí por una situación y tuve que dormir en el baño. Al otro día, hice magia y salí de ahí. Porque eso ahí, eso es prácticamente... ¿Qué es el pitrinchi? Oh, el pitrinchi, eso es una bebida casera que se fabricó por mucho tiempo en la victoria. se ha fabricado en algunas cárceles y eso no es un secreto. ¿Tú me entiendes? Que el pitrinchi es una bebida que se fabrica... ¿Pero con qué la hacen? Con levadura, azúcar, ponen a fermentar eso con tayota, cosas así. Igual que el vino, el vino lo hacen también con la piña y cosas. ¿Hacen vino en la victoria? Sí, de ahí se desprende algo que yo lo he tomado como algo hasta arbitrario. En el sentido, por ejemplo, los centros... Pero tú eres un preso muy fino. Usas palabras sofisticadas, remoto, arbitrario, etc. Y otras que usaste más atrás que, no sé, parece que te di tus leíditas en la victoria. Pero continúame con lo del vino. Adelante. Sí, mira, te decía que eso del vino es algo que se da, que de ahí han salido arbitrariedades que van en detrimento de los presos. Por ejemplo, mira, el nuevo modelo penitenciario ha sido una herramienta eficaz también para mi formación. Yo no puedo negar el trabajo que ellos han hecho muy eficiente, pero, por ejemplo, tú sabes que para uno alimentarse uno necesita tomar, comer fruta, porque el cuerpo necesita, tú me entiendes, entonces, hay presos que no le permiten la fruta porque se toma como política, bueno, que hay presos que han hecho vino. Entonces, es una arbitrariedad porque cuando un policía roba o atraca, tú no desalmas a toda la policía, tú sanciones a la policía. ¿Está entiendo? No a todos. Entonces, cuando se toma una sanción en base a lo que ha hecho un individuo, es igual que el tema de los celulares. Se le limita a los presos que tengan acceso a esa tecnología porque, bueno, hay muchos que han estafado, muchos presos estafan. Sí, pero no son todos. Entonces, tú no me puedes meter a mí, tú me entiendes, porque en un garaje hay muchos carros. Entonces, en ese sentido, sí, los presos han inventado ese tipo de bebida, pero es algo que, tú me entiendes, en la mente de ellos eso funciona. ¿Qué es el preso Rana? Bueno, hermano, yo te voy a decir porque yo rané como dos veces, o sea, digo, en dos temporadas. Tú fuiste un preso Rana. Yo rané, sí, porque yo duré 22 años y pico preso, pero en todo ese tiempo no todo fue comodidad. Yo pasé proceso, ¿tú me entiendes? Yo puedo hablar con propiedad, por ejemplo, yo rané del 2000, específicamente del 2009, en octubre, el 23 de octubre, que fue cuando yo vine de traslado del 15 de año, hasta el 2010 de diciembre. Yo duré ahí en ese tiempo ranéando un año. ¿Qué pasa? Pero en ese tiempo la victoria todavía no estaba tan congestionada, tan comprimida. Ok. ¿No entiendes? Porque ahora hay un asignamiento de comunal. ¿Pero qué es precisamente ranéal? Ranéal es dormir en el piso. No sé si la cámara tuya puede analizar para ir ahí en ese escenario, ahí duermen los presos en pedacitos de sábana, en pedacitos de cartón. Ok. Que por la mañana tienen que recoger las huyendo. Los presos que tienen, un ejemplo, estos son callejones donde viven la gente que tiene su alojamiento y en aquel lado también. Entonces, en un pasillo un poco más estrecho que ese, duermen los ranas. Cuando yo voy para el baño, tengo que salir, paso por encima de los ranos. ¿Qué hay de cierto en que en la cárcel de la Victoria hay arreglos para dejar salir a presos que vuelvan a entrar a los dos días? No, no, no. Eso siempre ha sido un mito. Por ejemplo, yo no tengo conocimiento de eso. Siempre se ha dicho eso. Yo no tengo ese conocimiento. Ahora, de que tú me digas que una gente que tenga dinero y haya sobornado a un policía para que le lleve un wiki, le lleve algo, ya es otro tema. Tengo la información de que lo dejan salir. No, yo no tengo... No, no, eso se ha mencionado, pero... Estoy diciendo. No, no, no lo creo. Tengo la información. No, no lo creo. Pero vamos a pasar a otra pregunta. ¿A quién hay que tenerle miedo en la victoria? ¿A quién hay que temerle en la victoria? Bueno, mira, la cárcel tiene etapa en ese sentido porque hay tiempo, ¿tú me entiendes? Hay nombres que surgen. Por ejemplo, hubo un tiempo donde había un muchacho que se llamaba Omar que era muy temido, ¿entiendes? Pero van pasando tiempo y después viene otra persona que se le teme, ¿entiendes? En la victoria tú le temes a la autoridad, depende de autoridades que son manos duras, han pasado coroneles que se le tiene miedo. Hubo un coronel allá muy famoso que se llamaba Carraco, que ese tipo de los presos le tenía miedo. Hay otro coronel que yo creo que murió, que le llamaban La Cobra también. La Cobra. Había un coronel que bueno, era muy amigo mío, nosotros le pusimos allá a Félix Sánchez. ¿Por qué? Él era retirado porque él corría y de repente estaba arriba de ti y te agarraba con la droga. Cuando tú querías despertar, nada más decían, por ahí viene Félix Sánchez porque cuando él frenaba era que ya tenía el tipo empuñado, el mismo coronel. Entonces, en su edad también han visto presos que han creado fama, que han creado renombre en la cárcel, que han cometido barbarie, asesinato, han apuñaleado presos y entonces eso genera un ruido, una fama, ahí está fulano. ¿Me entiendes? ¿Cuánto hay que pagar para que te pasen a Alaska, que es el área más cómoda de la Victoria? Bueno, mira, una vez yo tuve la oportunidad de trabajar de cerca con un ayudante de un coronel y cuando te digo trabajar de cerca es que es una estructura, tú me entiendes, hay un alcalde, hay un coronel, pero la información que yo tengo y que yo siempre supe es que había que pagar 15 mil, 14 mil y así y la relación se llamaba un jefe grande, un general, al coronel. El centro tecnológico que se descubrió en la Victoria hace ya pocas semanas tú que estuviste dentro en la Victoria, ¿cómo era posible mantener algo así allí dentro? Porque se confecciona o se estructura con equipos que vienen de fuera. ¿Qué lectura tú le diste a eso? ¿Tú qué tuviste ahí? No, mira, es una lectura que es fácil, la Victoria y que yo quería tocar ese tema de manera personal, que siempre se habla de privilegio y eso, no sé si esa pregunta tú la tienes elaborada, pero cuando se habla de privilegio, yo he escuchado por ejemplo victimario, he escuchado por ejemplo a periodistas, comentaristas, hablando y diciendo no, porque es un preso con una nevera. Entonces, yo te pregunto, ¿y es que un preso no es un ser humano? Porque si a ti te cohiben de tu libertad, se supone que la constitución y los organismos internacionales han regulado normas, cómo deben vivir los privados de libertad. Tú estás viendo el revuelo que hay ahora mismo en El Salvador por el estado ese de excepción que metió Bukele con eso y cómo están los presos allá, pero son temas diferentes porque allá tú sabes que es la mala, son pandillas, es muy organizado, pero aquí tú un tipo mató a uno por ejemplo en un garaje, en una torre, el tipo de familia de los vicines, familia de alguien que tiene dinero, pues se supone que va a vivir bien. Por ejemplo, yo estaba en La Victoria cuando este caso famoso de Odebrecht que iba para allá este hombre muy famoso, el empresario del maletín como que se llama. Ángel Rondón. Ángel Rondón y yo estaba allá y yo estaba ahí y vi la habitación que se le estaba preparando para que él viviera y dónde le iba a vivir. En última instancia sus familiares accedieron, consideraron que era muy riegoso, que la Victoria no era para él y no entiendo, nunca lo recibieron, pero a él se le estaba preparando una habitación. Entonces, si tú un preso tiene una nevera, tiene una televisión, ah no, que tiene un privilegio, pero eso son cosas normales. Sí, sí, pero quiero que me conectes eso con lo que te pregunté, de ese centro tecnológico que se descubrió en la Victoria, ¿cómo fue posible articular eso allí? Lo que pasa es que en la Victoria hay muchas cosas que estaban permitidas en ese tiempo y los presos tenían su diligencia, como te dije, con el dinero, hasta la Biblia dice que el dinero sirve para todo, entonces dime tú, un policía ganando seis mil, ocho mil pesos, tú vienes y le dices, mira, yo te voy a diez mil, tráeme esto, tú lo vas a traer, eso igual que cuando te meten una pistola, un policía de tura de treinta mil pesos, cuando él dura tres meses para ganarte treinta mil pesos y él va a entrar en una noche, lo va a hacer, entonces eso mismo pasa con eso, eso de este centro de internet, yo no estaba ahí, pero según las informaciones que tengo, porque yo tengo muchos amigos y conocidos, yo te puedo decir que eso es un tema prácticamente normal, porque dime tú, cámara, qué era lo que había, porque la gente también ha hecho una alusión a algo como que eran cámaras que estaban puertas en diferentes lugares y la persona tenía, varias personas tenían acceso a ver eso, cámaras que estaban por ejemplo en el pasillo, en el túnel y me dicen la información que tengo, alguna estaban allá en Casa de Guardia, no era ningún, ¿me entiendes? Ahora, según tengo conocimiento, porque no te puedo hablar de lo que yo no he vivido, ¿verdad? El tipo le pasaba distribuir internet, eso lo ha hecho hasta yo, yo tengo una cajita de internet, yo te paso internet a ti, a ti, a ti, tú me das uno y medio, tú me das cien y tú me das dos cien, ya. ¿Qué es el túnel? Mira, el túnel es, porque te dije que la Victoria tiene diferentes etapas, la Victoria la construyó Trujillo y una cárcel que tiene más de 40 años, el túnel era una área donde vivían los presos, pero entonces eso después lo, lo, lo quitaron, ¿cómo se puede decir la palabra? lo derogaron, lo desmantelaron, lo desmantelaron, entonces sirvió como de camino, entonces como es una parte que tiene su plato y es un camino un poco largo, se le llama túnel y por ahí la gente va en del patio para la nueva, entonces en esos pasillos hay gente que no tiene, no tiene de dormir, son ranas y de noche no pueden dormir bien y entonces cuando tú pasas por ahí tú lo ves tirado ahí, hay otro que tiene una paletera, hay uno que es un etiano vendiéndote manía ahí y a eso se le llama el túnel. Veo que en la Victoria me hablaste de vender tal o cual cosa, me queda la impresión de que en la Victoria se comercializa de todo, ¿qué negocios hay en la Victoria? ¿Cómo te digo? ¿Negocios normales de la sobrevivencia normal, paletera, una juguera, una llaniquequera, un colmado, ahí como la Victoria es grande han visto personas que han metido, ellos han cogido por ejemplo de vender los víveres, meten camiones de víveres y se los distribuyen a los pequeños comerciantes. ¿Pequeños comerciantes en la Victoria? Sí, dime tú, ande hay una población de 7.000, 8.000 personas, tiene que haber un modo de convivencia y de sobrevivencia y la comida que da el Estado mayormente era una comida muy pírrica, paupérrimamente pírrica, entonces, dime tú, nadie quiere, ¿tú me entiendes? ¿Qué te daban a ti en la Victoria? Bueno, yo te voy a decir la verdad, yo no comía eso, no di que dándomela a sentir ni nada, sino que las veces que yo me comía eso se pueden contar dos veces y nunca lo buscaba porque buscar un chavo en la Victoria en el tiempo que yo te estoy hablando era un problema. ven acá, este relajo, el tema del jabón, eso es un mito, es cierto. Es una chelcha, la gente, tú sabes, cuando llega un preso nuevo, uno lo asusta. Ah, ustedes lo asustan. Sí, porque en el baño mayormente es así, se agolpan todos los presos y está, entonces, fulano, si se te cayó el jabón, tú supiste, entonces los presos. Ok, pero vamos a ver, el que entra nuevo y le saltan con eso, coge el, como se dice en buen dominicano, coge el, el cable. Coge el nervio, ¿no? Iba a un ejemplo, a veces, yo un ejemplo de un amigo mío y llegaba un preso nuevo ante él y yo me ponía a discutir con el amigo mío. ¿Y quién iba a ser? Pero era un show de ustedes. Era un show, sí, entonces, si este tipo, ¿qué quiere que tú lo apuñales aquí ahora mismo? No, tú vas a ver, entonces, el tipo, tú sabes, porque está nuevo y es lo que ve el adrenalin y hasta se enconde y entonces el amigo no, relajando, está tranquilo. Mira, tiene que pagarme tanto, mira, voy a coger esto ahí para que tú lo pagues. ¿Tú me entiendes? Ese tipo de dinámica, pero todo va a depender de si el por el... Tú sabes que hay gente que tiene gente porque mayormente los presos son... Estaban divididos sectorialmente, en el sentido que hay presos de Villamella y de Guachupita, entonces, cada cual, si tú eres Guachupita, tú vas a coger para el lado de los guachupiteros. Entonces, los guachupiteros que van a ser a los chamaquitos de Aneodris, yo lo conozco, es lo que hacía entre Vitas. ¿Cómo se implanta el respeto en la cárcel ante ustedes? Tú sabes, eso se da por la rabia que tú tengas, como dicen los presos. Si tú eres un tipo que... Hay presos que te vienen a medir el pulso, te hablan duro, te empujan, si tú te quedas tranquilo, te van a seguir empujando, te van a seguir maltratando. Si tú al primer empujón, a la primera palabra, tú también contestas, tú no tienes miedo, ¿tú me entiendes? Porque allá se daban esos pleitos, discusiones, entonces, no, que álmate, busca lo tuyo. Entonces, si tú te plantabas a pelear con uno a la puñalada, ya los otros sabían que tú... Pero, ¿de dónde ustedes consiguen esas armas? Armas blancas, en este caso. No, los presos siempre se les ingenia, muchachos, no hay forma, porque es que la estructura física están hechas de estos tipos de elementos. Los presos hasta te rompen un piso y sacan una varilla, te rompen un pedazo de vaina, te rompen un pedazo de barra de la ventana, tú sabes que hay talleres, se roban una cegueta, se cuelan algo, tú sabes, tú sabes, tú has visto películas de presos, de cuidos, no, yo no sé, tú estabas en la victoria, cuando Jan Alain pisó Najayo, sin embargo, cuando ustedes se enteraron, en Monteplata, en ese tiempo, cuando ustedes se enteraron de que Jan Alain había pisado en la prisión, ¿cuál fue su reacción? la cárcel tembló, los presos se pusieron muy contentos en su mayoría, celebrando eso, porque como él era procurador de la república, y él siempre, porque cualquiera sale en una cámara diciendo que esto es bonito, que esto está bien, incluso yo vi que el otro día, Altagracia Salazar se estaba burlando de él, de eso que cuando él llevó a Nuria y a la nueva victoria, ah no, no era Altagracia Salazar, era en el show del mediodía, Iván Ruiz, y estaban ahí, no hay mucha diferencia de Altagracia y Iván Ruiz, continúa, son casi igual, ok, dale, pues bien, entonces, que resulta que él llevó a Nuria y le estaba enseñando, y Nuria le cuestionó como la flexibilidad de los colchones y ese tipo de cosas, y él dijo que eran presos, que no era para un risor, entonces ahora, en vez de hacerle gasto de defensa en base a su problema, él le habló que no está durmiendo bien, que el colchón y ese tipo de cosas, y generaron una burla, entonces, como te digo, la gente se burló de él, los presos, porque él, por ejemplo, yo mismo, no me burlé, porque yo soy un tipo que, tú me entiendes, al pasar del tiempo, yo he venido escudriñando la palabra de Dios y entiendo que los seres humanos todos cometen errores, uno, porque están en una posición, otro, porque desconocen la realidad misma de las cosas, pero él, como procurador, fue un tipo que en realidad, a mí no me pareció bien, por ejemplo, cuando vino el tema de la pandemia, en muchos países de América Latina y del mundo, y dieron mucho, descongestionaron la cárcel a raíz del contagio, y aquí, él hizo un bulto y contrató a este abogado, Panchito, Francisco Álvarez, que se llama, si es Panchito, Francisco Álvarez, continúa, de la sociedad civil e hicieron un aglutinaje para descongestionar la cárcel y entre él y Danilo nunca tuvieron misericordia del afligido y la Biblia dice que hay que tener misericordia, hay que compadecerse, incluso la Biblia manda que tenga piedra de los presos, que los visite, sin embargo, ellos mantenieron un cierto prestigio para que la sociedad no hable cuando prácticamente ahora mismo, según las acusaciones que el Ministerio Público le ha hecho, lo está atirgando a ellos de delincuentes, de ladrones que han desvalcado el erario público, tú entiendes, entonces hoy en día lamentablemente él está pasando esta situación y nunca tuvo misericordia, nunca, y entonces dime tú, los presos celebraron eso. ¿Cuál es el protocolo entre ustedes para tener intimidad con su pareja de fuera, etcétera? ¿Cómo ustedes logran eso? No, eso, tú sabes, hay 10 visitas, un ejemplo, uno consigue una novia o un amigo de uno, o uno tiene con su mujer de la calle, o el día de visita cuando van, un ejemplo, a verte a ti, para la hermana tuya, la prima, entonces ahí como yo privo en Guapito, en La Cerdis, soy de Quiqueú, yo soy amiguito tuyo, tú eres amigo mío, por un tema de conveniencia, tú te haces amigo mío, porque tú y siete tipos lo respetan, cuando viene tu hermana a mí, eres el pan amigo, entonces ahí yo interactúo y cuando viene a ver la hermana tuya, estoy yo con ella. Ese es el protocolo de ustedes. Hay protocolos, también hay protocolos que se dan vía teléfono, uno conoce una mujer por teléfono, empieza a hablar, lege esto, lo otro, ellos empiezan a interrogar, lo mismo que tú estás haciendo y cuando viene a ver por ese interrogatorio, se da esa magia y eso pasa. Pero ¿cómo ustedes llegan a tener los celulares en las cárceles? Bueno, es un tema de ley, porque los presos tienen derecho a comunicación, lo que pasa es que hay muchos neófitos en esa área, que ellos ante el tiempo han cuestionado eso, pero no entienden que es un tema de ley, porque es que la ley es que lo establece. Hay una ley que se llama la ley 224 del sistema penitenciario que establece que los privados de libertad tienen derecho a comunicaciones con sus familias, amistades, relacionados, abogados y representantes también. Pero ¿esa ley incluye que tú tengas un teléfono celular con conexión a internet? Lo que pasa es que la gente cuestiona como que la conexión a internet como que es demasiado impactante porque se globaliza. Cuando tú tienes internet tú tienes acceso al mundo prácticamente. Entonces la gente ha cuestionado eso. Pero ciertamente los teléfonos, por ejemplo, mira lo que pasa. ¿Cómo tú, André, tú tienes 7000 presos si tú no tienes teléfono? Mira eso, una vez con los bloqueadores, ¿te acuerdas? Pero eso no va a funcionar porque entonces si tú pones los bloqueadores ¿cómo va a trabajar el personal administrativo? ¿Qué es dormir? Y esta es la última pregunta. ¿Qué es dormir tan jeteado en la Victoria? Sí, yo te decía ahorita que en el 2010 la cárcel no estaba tan congestionada. a raíz del 2014, 2015, no sé qué pasó en la tierra, en la República Dominicana, la cárcel se sobrepobló de manera infernal, es la palabra, porque el calor que hay adentro hace, te sale bolita. Cuando trancan los presos del asignamiento, un caliente que tú sientes como que sea es tan tal que se prohibió que los presos cocinaran. Oye, los mismos presos tiraron una medida prácticamente arbitraria y en contra de ellos, porque ya después del atleto no podía prender un anáfe del calor. Entonces los presos no cabían. Entonces hay presos que te duermen en el baño. Entonces se adoptó una política tarjeteada de lado, todo el mundo planchado como la tarjeta de crédito y débito, seguro, todo eso. Así, nadie podía dormir y que acostado ni a boca arriba, es de lado. Y gente controlando, lo pégate, métese ahí. los representantes, tú me entiendes, para poder que haya una convivencia más. ¿Sientes que tu paso por la victoria te hizo ser un mejor ser humano? Mira, cuando me toca hablar de este tipo de cosas, yo hasta me compujo. son cosas que nunca, incluso tú ves que ni siquiera tocamos ese tema, son cosas que uno se arrepiente por la inmadurez. Por ejemplo, yo venía de un hogar disfuncional, ese tipo de cosas, y uno comete un error y llega allí. Pero, por ejemplo, en el caso mío, que yo era un niño de 19 años, yo tenía todo mi brillo, estaba brincando, pero cuando fueron pasando los años, yo sentí la secuela y el peso de la condena. Entonces, de ahí es cuando yo decido irme para los centros penitenciarios, que yo te expliqué esa parte, que el sistema penitenciario aquí estaba dividido, que lo que es el nuevo modelo penitenciario y el sistema tradicional o cárcel rural. Entonces, ahí yo empecé a tratar de generarme, a cambiar, a leer, a buscar de Dios y ese tipo de cosas. Y le di un matiz a mi vida, pero yo estuve, por ejemplo, en el 15 de Azua, donde estaba José, donde estaba Triple Bobo. Por ejemplo, a mí allá me dieron un machetazo, una vez, no sé si tú lo puedes ver por ahí. Pero algo ahí, en el cuello. Sí. Pero tuviste suerte que no te afectaron. sí, Dios me cuidó ahí en la mano también. Y entonces, como te digo, yo conozco mucha gente, esos tigres que estuvieron allá conmigo. Pero, fue una experiencia muy dolorosa, muy traumática, pero Dios nos ayudó, tú sabes, gracias al Señor. nosotros le aconsejamos a los jóvenes que puedan ver esta entrevista que no es como ellos piensan. Ahora mismo las cosas han cambiado mucho. La victoria ya pasó a mano del nuevo modelo penitenciario y son muy limitadas las cosas que están permitiendo ellos. Ya no se vive ese libertinaje que se vivía. Incluso hasta para usar cosas tan específicas como alimentaciones, eso lo están regulando de manera drástica. Eso lo han racionado bastante, porque, por ejemplo, si tú antes tenías dinero, tú podías comer lo que tú quieras. Pero ahora, según tengo entendido, hasta la gente que vende una albundesa y eso, le están racionando la entrada a ese tipo de productos. Bueno, Melquisedec, gracias por compartir tu testimonio de vida acá en Impolíticamente Correcto. Tu paso por la emblemática prisión de la victoria en República Dominicana. Caramba, deseamos que, como bien tú dices, ya después de tu experiencia allí y lo que tú has analizado de cara a tu vida, pues en lo adelante no solo te sirva de redención, sino para encontrar nuevos caminos. Así que, suerte. con AUniversidad, Número de la Ciudad, muy dangeros y altos Junior. ¡Gracias! Hãy subscribe,